¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Gachi Hola Gachi Te alivian muchísimo ¡Qué chévere! Oye, gracias por ese cartelito, ¿ah? Me gustaría grabar un poquito ¡Gracias! ¡Qué chévere! Este, ¿cuál es tu canción favorita del mundo? Say So, me gusta Y me gusta también Aurita, Aurita Bueno, la de BTS también me gusta, ¿ah? La de Dynamite, me parece una buena canción ¡Gachi! Sí ¿Cuál es el artista que más te gusta de la radio? De la radio, me gusta mucho Taylor Swift Pero de la vida, me gusta mucho Shakira ¿Cuánto quisiera llegar a la radio y abrazarte cuando todo eso termine? Ay, sí, sí, ya nos vamos a ver, ya, cuando todo eso termine Todo eso es algo de todas maneras Tienes que llevárnosos a todos Tienes que llevárnosos de personas Eso sí, de todas maneras Parte de la radio, de televisión, otro hobby que te guste hacer Otro hobby, bueno, yo tengo guitarra también Ah, yo también Mira, eso lo voy a mostrar ahora que me he mudado Y que tengo privacidad y puedo hacerlo pura sola Bueno, me encanta la playa, ¿no? Me encanta montar bici, me encanta hacer reporte Me gusta jugar tenis, también juego tenis Tengo también trofeo Este, ¿cómo te pareces tan regia? ¿Cómo hago? Ay, mira Eso es, en verdad, es que tú te la creas Si tú te crees regia, eres regia Ya está, eso es Eso es el secreto, en verdad Y bórralo Recontra mega mamacita Recontra mamacita A la una A las dos Y a las tres Hachi recontra mamacita Pijama party Eh, 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 eh